Bueno, yo ya con lo que vais a ver a continuación, muchos pensaréis que el reto que vais a ver hoy O que bueno, estáis viendo en el título del vídeo y en la miniatura y demás Es muy fácil, es muy sencillo, podéis hacer todo, sí Pero cuando te tocan, eh, operadores, ¿cómo decirlo? Eh, a ver, diferentes, la verdad es que se empieza a complicar Y por eso dura tanto la partida y corto varias de las rondas No me voy a entretener más, sinceramente os voy a dejar con la partida Porque es que la verdad es que son unas risas y unos holgorios que te cagas Solamente voy a decir una cosa y es que si dejáis ahora mismo un like Y veo que muchos de vosotros apoyáis este vídeo El comentario con más apoyo en este vídeo, en la descripción, ¿vale? Los comentarios, el reto que más apoyo tenga, lo haré para el próximo vídeo Y lo tendréis la semana que viene Así que amigos, está en vuestras manos Si queréis que la semana que viene traiga un nuevo reto al canal Yo no me voy a entretener más Disfrutar del gameplay Like, suscríbete Porque vaya tela Yo ya, es que, es que, vamos El reto más sencillo se convierte en el reto más complicado Os dejo la partida Váyatela Pero, me ha cogido un personaje aleatorio Vamos a jugar en este caso A personaje aleatorio, tío Me apetece, la verdad No te lo voy a negar No te lo voy a negar Ere, ere, ere Uah, ¿qué te pasa, tío? Palo, ¿qué opinas sobre Top Gamers? No me lo he visto, bro No me he visto ni un capítulo, tío Sí, siguen estando Wow Hostia, pasarán los años y eso seguirá estando Qué locura, tío No lo sabía, eh Os lo juro, tío Algunos sí, otros no Hostia Yo es lo que te digo No me he visto el Top Gamers ese, tío Top Gamers Academy, creo que era, ¿no? No, o sea Ayer me vi un clip de una chica besando a otra Eso es lo que me vi Sin más La verdad No sé, no No sé de qué va No sé Sé que es, lógicamente, youtubers y todo eso Está el Ampeter Está el Grefg Está el Rubius Está Willy Pero no sé de lo que va realmente, ¿sabes? O sea, solamente para tocarte la polla, bro Ah, justo han movido el dron, ¿no? ¿Viste lo de la... Buah, me suena muchísimo, tío Me suena mucho, tío, ese dron Ese dron, digo Ok, la tengo pegada, ya I need some chait I'm gonna Push on the bakery We have nothing We're on stage Learning on you, Mordi Ok 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 Oh, papá, pequeno Ok Can you watch my drone, please? No sé si lo he hecho bien Yeah, yeah, I'll watch it Ok, thank you Como me entiendo, Giri, ya Make it It's close It's straight in the room Ok Dead Dead, 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 dead Be careful, B Se dice watch, mirar, ¿verdad? Back in the battle On the keeping Okay, playtime What's this, mirar, no? Buah, soy un leyanato, bro Me impresiono yo cada día más Queda un enemigo Ok, 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 ok Ok, ok, ok Ok, ok Nice Vamooo What? Y Luke Es lo mismo, ¿no? Mirar, ¿no? O a lo mejor Queda más como Luke Para que se entienda mejor, ¿no? Si, él pregunta Si dice You can watch my drone Si es pregunta Es You can watch my drone Y si no es pregunta Tipo, si es Como que lo tienes que hacer Cien por cien You can look Me dio No sé cómo es Pero bueno No sé Me entra mejor en la cabeza Watch En serio Que, no sé Si dice Can you watch my drone No You can Ok Vale, 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 vale Can you Vale, vale, vale You can es afirmación Ok, ok Entiendo, entiendo, entiendo Entiendo Pero bueno Yo simplemente seguimos con mis retos de personaje aleatorio La verdad Me apetece Es preferible Watch it Ah, bueno Que nosotros estamos ya en Bueno En vez de jugando un videojuego Estamos ya en Bueno En Segunda de bachiller Y yo no lo sabía La verdad Sinceramente Chabler, por favor Que el gris me ha entendido Que soy literalmente El mejor inglés De Estados Unidos Luke my drone Ah Lo es Eso es a lo que me refiero Esa frase Lo es Gracias Cosa, eh Hasta que no me entre en la cabeza La frase entera Te lo juro que no Pero Luke my drone Si que me suena más ¿Sabes? Can you check my drone? Eso también lo he escuchado Bronco You can Es si puedes Ah Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale A ver Eso si que lo entiendo ¿Sabes? Tipo Ok, ok, ok Entiendo, entiendo 5 segundos 5 segundos Aquí entre todos Aprendemos inglés Esto es impresionante Una locura Que gozamos, tío Muchas gracias Luke my drone ¿Está mal? No, no, no Eso se lo escucha yo Dicir a narco Alguna que otra vez No, te lo juro, eh Yo aprendo No, no 100% Lo digo en serio Yo cuando estoy con narco Yo no tengo ni puta idea de inglés Pero cuando estoy con narco Jugando 06 Y cuando estamos con una persona Inglesa y más Yo me quedo con las frases Bro, con las frases básicas ¿Sabes? Puedes mirar mi idioma Puedes mirar mi cámara Puseando pasillo Eh En la puerta Detrás del mueble ¿Sabes? No sé, tío No sé Claro, porque Por ejemplo Luke my drone Eso está bien dicho Luke my drone, please Eso está bien dicho Tipo, la frase Para que el pavo la entienda O sería mejor Watch my drone O you can You can watch my drone, ¿no? Bro, en serio Me cago en la hostia Estás aguantando ahí Como un enfermo Bro, mira Te voy a permanear Lo siento, chavales Pero tengo que Que meterle perma A este pavo La verdad Me apetece Pongo más munición Literalmente No, para desbamear Lo ignoramos Sí, sí Para me... Watch Se usa para ver televisión Pero también Se usa Luke Así que Es igual Vale, vale Mejor watch Ok, ok Es como decir Mira y observa Vale, vale, vale Entonces las dos palabras Son prácticamente iguales Se entienden Por igual Por así decirlo O sea, a lo que me refiero yo Armeas en la manga Atención El enemigo ha encontrado una bomba No 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 Bueno No 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 New hatch Red Is on piano One One Two roof And two On piano He's dropped On piano Están los tres On piano Creo Solo faltan Solo faltan 15 segundos El tiempo acaba en 10 segundos Buena esa valquiria Buena Buena Me gusta Buena Que buena Que buena Que buena Eh 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 Oh, por cierto, me he cogido cabida Nice, pues tú que irás a nomear, chavales A ver, es que sí, sí, sí he visto bastante Pocas, la casa de papel, mítica Eh, Peaky Blinders Mítica Eh El francotirador, creo que es mítico También Eh, no sé, bro, no sé Muchas gracias, Manuel Por cierto, ¿qué os parece Mi cortecito de pelo? ¿Me habéis facher o no, chavales? ¿Me hizo chirito o no? Falta 10 segundos 5 segundos Buah, en verdad me levantaba Un spawn, tío Obvio, totalmente Buenas, ¿y qué tal? ¿Cómo estamos? No me voy a terminar de rapar, eh No me voy a terminar de gerar pelo corto, pero también te digo Para la gorra, ahora mismo me tiene que venir Muy bien, eh Bueno, a lo mejor lo probamos el día de hoy, tío, incluso Se tiró ahí fresco Facherito Vale No, es que siguen abajo, bro Vale, están puseando por donde Están de arriba Están de arriba, ¿están de arriba? Están de arriba, ¿están de arriba? ¿Pero qué haces ahí, lata de cloaca? What is down, SIRS? On White Buena Buena puseado, amigo Otro macho Buena Eso es When is on White Be careful, Lesión Ostia Si, si, si Voy a mirar cámaras, por cierto When is on Red Yes On SIR On Spot Behind the bomb He's behind the bomb On the table He's pushing Nice Ok, on double door On bin On bin He's pushing He's on window On the spot On window He's going to aim On the spot Another bomb Behind the bomb He's going Nice On the table Bro Yo hago lo que puedo con mi inglés No sé Yo hago lo que puedo con mi inglés Yo sé que es ridículo Yo que sé No sé Es lo que tiene jugar Solo con chavales Es lo que hay Tío Yo sigo jugando Con personajes aleatorios Joder Dejarme Que voy ganando De puta madre Hostia No mi mamá Personajes aleatorios A ver que me coge tú Nice Estás mirando Estás mirando En directo Sin hablar ¿A qué te lo refieres? Perdón En el segundo Que lo has visto Se puede ver Como se te ha ido El arma ¿Cómo? ¿What? No entiendo No entiendo ¿Has visto algún? No, no me gustan los animes Tío Estudia inglés Bro Pues que lo estudie otro Te lo juro Que lo puedo converse de inglés Es por los videojuegos Yo sé que es nefasto Mi inglés Pero yo que sé Tío Si algo puedo aportar Bienvenido sea Que yo sé que es ridículo Chavales Que no hace falta que me lo digáis Yo sé que es ridículo Tío Yo que sé Tío Pero si ya esto Me la puto suda La vergüenza Me suda los cojones No, en serio Me suda los cojones Lo que pueda Lo que pueda llegar A opinar un hater O una persona Ahora No sé No se sabe Sebastián 10 segundos Para la inserción 5 segundos Para la inserción Si Yo también voy a hacer Un módulo Vayan a la posición De la bomba Y neutralicenla Muchas gracias Por la sub Aaron Tío Muchas gracias Bienvenido El Cerax Ya no está En nuestras manos La ventana Estaba cerrada Cuando yo la he visto ¿Verdad? Wow Se me complicó Se me complicó Esto es culpa Por utilizar Personaje aleatorio Pero bueno Por lo menos He matado a persona La verdad Que está bastante Si ahora mismo Mi equipo Gana la ronda Yo Doy por completo Este reto La verdad Sinceramente Hemos matado Hemos ganado Pues he hecho Lo que queremos Aquí Matar y ganar Ya está Blitz No vas a subir Por ahí Tú y yo Lo sabemos Efectivamente Vale Personaje aleatorio Por favor Que me coja un personaje Bueno tío Solamente pido eso Tío Solamente pido eso Pablo ¿Crees que en verdad Que Crees que es verdad Que aprendas Más En God of War Y en juegos antes Que con El profe de sociales A ver Eso está complicado Sinceramente Está complicado Capital Me gusta este pick Me gusta ese pick Vamos allá Mentalidad de tiburón Eso es Igual a menos La van a cambiar El armamento Realmente es la MP5 La MP5 está muy bien A ver Si no te gusta Cógete a Guamai Pero la MP5 Me parece mejor arma Que la Que la off De Guamai Que la Que bueno Que el arma Esta de mute Y Y que eso Tío No sé Que te parece la LMG De Amaro Es muy buena arma La verdad No te No te lo voy a negar No te lo voy a negar Tiri 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 La de Luca La de Luca Siempre me equipo Luca Vas volando Vas volando Amigo Vamos allá Ok Ya No me vas a hacer La de Spampeak Abre Abre la ventana ¿Cómo era el El refrán este? Abre la venda Tío, no me acuerdo, tío, cómo era el refrán, tío No me acuerdo Cómo era el refrán, bro Te lo juro, no me acuerdo, tío Era así de Navidad, bro No sé, tío Vale, a ver qué podemos hacer, tío Recordemos que ya Con Ace no se va a poder abrir Tres paredes, ¿eh? Como se podía abrir antes Eso, la verdad, es que se nos complica Bastante el temario Vale, cámara, hay la cámara normal No hay ninguna cámara de Valkyrie, así que es cierto Que tenemos una persona detrás de ese escudo Que le vamos a tirar un fuego En este spot, chicos ¿Ves? ¿Puedes wallbomb? Tío, si van por las niveles Hacen wallbomb, tío Literalmente los matamos, tío Es en el spot, chicos Puedes wallbomb On the ping Se nos complica esto Vale Voy a hacer una cosa Voy a ir roja Voy a ver si puedo pillar a alguien Rotando o lo que sea Buena Esera Voy a ir roja 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 No sé qué ha hecho este pavo tío, la hacíamos tío, la hacíamos tío ¡Fuck! La hacíamos bro, no se puede complicar esto, eh chavales La hacíamos tío, fuck ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese era, ese era! ¿Cómo lo sabes estos hijos de puta? Joder, ¿cómo lo sabes? ¿Te has ganado? A lo mejor te lo llevas, eh Tipo, dentro de poco, te veo mucho, tío Eh, pollos no, gallina, guarro, cerdos, vacas, toros Literalmente te da mucha pena, bro Es que me da pena hasta leerte, tío, te lo digo así, claro Es que, literalmente, vete con las vacas, con los cerdos, con los pollos, con las pollas, con las... Me la suda, me suda los cojones lo que críes Me suda los cojones lo que tengas Vete a tu... Te imaginas tu agresivo Ah, que me ha puesto montaña Perfecto Bueno, pues chavales, yo creo que el reto se nos va a complicar, ¿eh? Yo creo que el reto y la partida se nos va a complicar, yo creo Ya te lo digo yo Ya te lo digo yo, el reto, la partida Y me cago en la hostia, me cago en... En coche Coche, te amo Si una igualada es efectivamente Así que veremos a ver qué podemos hacer, tío Venga, va Vamos a ver qué tal Vamos, por favor, ¿eh? Hay que ganar esto, por favor, Sledge Si se tira una persona His board, his board No hay Cambio el cargador No hay Eso no hay window Tírate, por favor Sé que lo estás buscando Sé que lo estás buscando Ok Lo cargamos Vale Vale, confío tú Que no utiliza montaña en mi vida Como ganemos esto ¿Qué es eso? Be careful He's on train, ¿what? Be careful I'm big I'm pushing Oh Oh Dios mío Pero es complica mucho eso Perdón Pórbora Tashbang ¿Cuántos años tienes? Por curiosidad Tío, ¿cómo nos han matado? A dos personas Tres personas Creo que el puto es van Vete los cojones, tío No creo que lo suba, Lucas, tío Es un juego que Me ayuda muchísimo a desconectar Y me gusta jugarlo con música Me gusta jugarlo solo Q Sin hablar Concentrándome No sé, tío Es un juego que Quedan 15 segundos Con el cual yo me Desestreso mucho ¿Sabes? Tipo, me quito mucho O sea Esto se puede llegar a dropear Ahí, chavales Yo sinceramente Voy a seguir Utilizando Personaje aleatorio Y aunque perdamos O ganemos No, hay que ganarla, bro Hay que ganarla, bro Hay que ganarla Si la gana este güey Te doy 40 euros Gus, por favor, eh Por favor, Gus Eh, no nos calentemos, eh, Gus Yo sé que no lo vas a hacer, Gus Pero sinceramente Voy a seguir utilizando Personaje aleatorio Por favor Que me toque Un personaje decente Solamente pido eso Ni que me toque un Bleach Ni que me toque un Montagne Ni que me toque Un, un, un Una, una finca Un lío Que me toque un personaje bueno Un personaje útil Un personaje decente Un personaje el cual pueda matar con él Por favor, eh Por favor, eh Por favor, eh Por favor, eh Vamos a perder la partida Vamos a perderla Can you open the door, please? Ok Felicidades, Cosi Grandes ahí Todo el mundo felicitando a Goshi por el chat Chavales que se usan todos su polla Bien gordo Ok, one is on the spot Vigiene de window One is up, ok Ah, que me tengo que evitar el piso Es que no juego Tachanga ahora Tío, pero que pasa con los Tío Oh mío, oh mío, oh mío One is on window Hay que meter presión, bro One is on window on the spot Ok On window and door, ok No Oh my god, I shot the door Let's dance, let's dance Oh mío, oh mío, oh mío No No El desactivador está asegurado Bueno, lo han matado, bueno Bueno, bueno, bueno Vamos, eh Os la hacéis, tío Os la hacéis, tío ¿Por qué me toca en montaña, tío? ¿Por qué me toca en montaña? Por favor, hacerla, por favor Por favor, todo el mundo Todo el mundo en el chat Todo el mundo en el chat Regresemos Por favor, regresemos Por favor, regresemos Se la hacen, chavales Hacedme caso, eh Ahora mismo quiero que paréis el directo El vídeo, perdón Y que me pongáis en los comentarios Si se la van a hacer o no Por favor, chavales, eh Por favor, chavales, eh La hacéis, eh La tenéis Literalmente sois los mejores del planeta Literalmente tenéis ahora mismo La polla más en pa... No No, chavales No, chavales No, chavales Lo ha visto Buah, defensa Vamos a ver de esta partida Vamos a ver de esta partida El 3-0, tío El 3-0 ¿Por qué? Estaba haciendo eso nomás Con operadores aleatorios, tío Joder Vaya imbécil que soy Vaya imbécil que soy, tío Vaya imbécil que soy, tío Por favor Un personaje bueno No me pongas a un gollo No me pongas a una hela No me pongas a una Frost No me pongas a una Valkiria No me pongas a un Tachanka Bueno Te lo compro Te lo compro, chaval Te lo compro, chaval Te lo compro, chaval Bien jugado Vamos allá Hay que ganar esto Hay que ganar esto Hay que ganar esto, chavales, eh Va, eh Va, por favor Protegan las bombas Hostia Bueno Se me ha acabado Pero que me ha cogido dos veces en ataque A Montagne, tío Bro Te lo juro, eh Vale Vale Me voy a poner esto aquí Hatch Vale Y el último Hemos puesto uno en blancas El último lo voy a poner en una hatch Sí, yo creo que sí Aquí Sí, yo creo que sí ¿Puedo abrir esto? ¿Puedo ver? Va, tú Confío, tío Confío a muerte ahora mismo en mi equipo Te lo veo en serio, tío Confío a muerte en mi equipo Va, eh Va, eh Bro, pero ¿por qué morimos, tío? ¿Por qué morimos, tío? Me lo pregunto yo todos los días ¿Por qué cuando me levanto, tío? Digo, ¿por qué ha muerto mi equipo, tío? ¿Por qué ha muerto mi equipo? Bro Oh Me gusta eso No Bueno, por lo menos le hemos quitado utilidades Buena Nice Buena No ¿Eso es red? One is on white Pick your food One is on white Dispositivo listo Vigilan la puerta Me pica La El ombligo, bro El ombligo me pica Me pica y mucho de más, eh Vamos a ver, ¿qué lo tienes? Vamos a ver Pusea, pusea Es que tengo miedo de piquear pilares por eso mismo, ¿sabes? Porque a lo mejor hay una persona abajo en pilares Y me pica tal hostia Que a mí, pues dejo vendidos a mi compañero, ¿sabes? Te quiero, Coquito, tío He's there, Bobby, he's there Skylight Hostia Vamos, que se gana esto, joder ¡Personajes aleatorios, coño! ¡Va! ¡Sí, señor! ¡Po, po, po! Impresionante jugada Por favor, un personaje decente, por favor, te lo pido Ni Glass, ni Finca Ni, ni, por favor, te lo pido, por favor, eh Por favor, ni Montaña, ni Bleach, ni Glass Ni, ni Finca Ni Leon, por favor, es que un Leon Hasta te lo puedo llegar a comprar A comprar, ni una Twitch Ni un Montagne, ni un Glass Ni un, ni una Finca Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor Por favor, te lo pido, eh, por favor Algo bueno, eh, algo bueno, eh Por favor, eh, por favor, eh Por favor, por favor Por favor Debemos localizar una bomba Voy a estar jugando con la SMG toda la partida Toda la Ronda la voy a jugar La SMG, te lo juro No voy a utilizar el Sniper Soy muy malo con el Sniper No voy a tocar el Sniper El Sniper ahora mismo tiene gas pimienta para mí El Sniper ahora mismo Me, 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 repeluz, bro Literal, eh No voy a utilizar el Sniper No me gusta el Sniper Odio el Sniper Y me toca el personaje Con el mejor Sniper Y... ¡Dios! Vale, está arriba Por favor, eh Por favor, eh No voy a utilizar el Sniper Es que lo siento mucho No lo voy a utilizar No lo voy a utilizar Pero, tío, pero, tío Pero, escúchame una cosa, tío Porque siempre nos matan del bomba Y me cago en la hostia Pero, pero, que somos malísimos, o qué Que somos malos Vea, va La 13 y 14 Me ha gustado esa, eh Me ha gustado esta, eh Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a hacer leche Jackal, watch out He's gonna breach you From the window Let's, let's Jackal 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 Train Is clear Train Vale Biblioteca, nada Cambio, cargador Ok, library is clear Todo esto está limpio Buena One is on white Please hold him One is on white One is on piano On the spot Voy a matarla Dime que estás aquí Dime, dime, dime Que no te puedo dar Que no te puedo dar No, ingresos Watch out, watch out No, ingresos No, ingresos Ay, de mí, de mí Que no, de mí, que no, de mí Que no sé lo que voy a hacer Bien, ha localizado una bomba por favor por favor por favor por favor no no pero que ha hecho el jackal por dios pero que ha hecho no 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 tío no 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 bien no